Con el objetivo de disminuir la corrupción, elevar la conciencia sobre la importancia de la conducta ética y revalorar el servicio público, se promueve en Baja California Sur la campaña Mejores Servidores Públicos. Actualmente ya se trabaja con organizaciones gubernamentales en la entidad y se busca hacer partícipe al ciudadano. Busca elevar lo que es la conciencia sobre la importancia de la conducta ética precisamente. Busca también, entre otras cosas, revalorizar el servicio público y bueno, es una campaña que se toma a los esfuerzos que hace Sistema Anticorrupción. Ivette Sosa Fregoso, quien es vocera de esta campaña, explicó que esta nace de los esfuerzos que se tienen entre el Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas y la organización ICMA-ML, afiliada a la Asociación Internacional de la Administración de Ciudades y Municipios con sede en Estados Unidos y con presencia en más de 30 países. Su enfoque es promover gobiernos municipales fortalecidos con sistemas de evaluación y seguimiento, además de una administración pública transparente. Es en este contexto que se desarrollan diversos programas con instituciones privadas y gubernamentales y es precisamente el programa para la consolidación de la ética pública del que nace la campaña Mejores Servidores Públicos. Sí, nosotros ya trabajamos en el Estado, precisamente la Secretaría de Estatal Anticorrupción y con el Comité Coordinador, es decir, con el Tribunal de Justicia Administrativa, el Poder Judicial del Estado, está también el Instituto de Transparencia, la Contraloría General del Estado, el CPC. Esas son las entidades que están ya trabajando a abril del año pasado. Reconociendo que el tema de la corrupción debe abordarse con el apoyo ciudadano, Ivette Sosa invita a la población a visitar la página ICMAML, donde no solo se puede acceder a más información, también se puede aprovechar la campaña a través de las opciones que te brinda como ciudadano. Reporto para CPS Noticias, Héctor Romero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!